¡Ale, ale, 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 campeón! ¡Vamos a la guerra! Un partido donde Henry Gambetta saca una tarjeta tempranamente, este es el penal, deja muchas dudas, los dos se forcejean, los dos jalan, y el criterio de Henry Gambetta es penal. Buscaron buenas propuestas, ninguno merecía perder, y este es el gol. Calcaterra se desentiende, es crucial para que no se vaya el Bois con ventaja cuando iba a terminar el primer tiempo. En un partido trabado, corrido, luchado, los dos quisieron ganar, la buscaron, buenas propuestas, ninguno merecía perder, y este es el gol. Calcaterra se desentiende, se suelta por el lado derecho, hay un rebote que da Morales, Flores inteligentemente se la saca y este que hace todos los goles dentro del área. Le daba la ventaja a Universitario, pero el Bois no aflojó, siguió con su gente, metió un cambio más, entró Riqui Calda, siguió luchándola, Rosel con Orejuela arriba, eran una pesadilla. El partido se abrió en el medio y va a llegar esta jugada. Orejuela con Rosel, el Flaco entra, velocidad, engancha a los dos, doble túnel, así el gol. Lamentablemente después vería la Roja en una jugada de agresión con Duarte, pero ambos equipos siguieron hasta el final. Hubo mucha emoción hoy en el Callao, los dos equipos fueron al frente, propuestas ofensivas, se protegieron en determinado momento. Pero al final creemos que el marcador es justo, esta es la jugada que decimos, los dos, Gambetta no se hace problema, le saca Roja a los dos y con esto terminaba. La gente del Bois, con Alex Urcia a la cabeza, un saludo para él, gozó aquí en el Callao. Listo, gracias, sigue el fútbol aquí en CMD, viene José Galvez, Universidad San Martín, buenas noches.